Hola, mi nombre es Natalia Pacheco y estamos en el taller de conservación en la Biblioteca de Derecho. Hoy les vamos a mostrar dos tipos diferentes de daño en hojas de papel. Por este lado tenemos una rasgadura y por este lado tenemos un corte. Este tipo de daño que podemos ver aquí pudo haber sido hecho por una tijera, una cúter o un objeto con filo y este simplemente por el uso de la página. Para poder reparar estos dos tipos de daño la intervención es diferente. En el caso del corte, como no hay fibras expuestas, lo que hay que hacer es insertarle un injerto. Los injertos se realizan con papel de arroz. El papel de arroz es el indicado para realizar este tipo de reparaciones porque es un papel altamente fibroso y es 100% celulosa. Este papel se tiene que trabajar cortándolo a mano para procurar que esas fibras que quedan expuestas puedan ser utilizadas en la reparación porque si lo utilizamos con una tijera se pierden las fibras y el objetivo de su uso. Entonces, en este caso, para reparar este corte, lo que haríamos es cortar una tira del papel de arroz y engomarlo un poco solamente para poder adherirlo a la página sin empaparlo. Se coloca de forma que tape el daño pero procurando que no tape cosas importantes como texto u otras partes de la hoja. Una vez colocado el injerto, se pueden peinar los pelitos con un cepillo o un pincel seco para procurar que esté totalmente adherido. Ya una vez que esté seco, se puede cortar el exceso y dejar secar. Ahora, en este tipo de daño, como pueden apreciar, se crea un reborde por la misma naturaleza de la rozgadura. Entonces, para repararlo no se hace el injerto, sino que primero protegemos la siguiente página con tela de pelón, pero sin engomar. Una vez protegido, lo que hacemos es que en este daño, en el reborde, aplicamos goma suficiente como para adherir a la página que está rota, pero sin que se cree un exceso que luego venga a dificultarnos la adherencia. Podemos, o presionar con los dedos limpios, o en la tarjetería se utilizan herramientas como la plegadera. Si no tienen una plegadera, no importa, pueden utilizar una regla, ojalá de plástico que no tenga filo, o un objeto de plástico que tenga un borde redondo para poder alisar la unión. Estos dos tipos de reparación se tienen que dejar de secar antes de poder manipular las páginas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.